A lo siguiente, el jefe del Indecopi en Guaraz, Jorge Cabel, informó que se vienen realizando inspecciones a las empresas de turismo. Agregó que por fiestas patrias y el aumento de los visitantes, la fiscalización tiene por objetivo garantizar la calidad en los servicios turísticos. Jorge Cabel, jefe de Indecopi en Guaraz, dio a conocer que se está trabajando en cuanto a garantizar que empresas del rubro de turismo brinden servicios idóneos a los turistas que llegarán a visitar la ciudad con motivo de los feriados por fiestas patria y quienes deben llevarse los mejores recuerdos al regresar a sus ciudades o países. Nosotros estamos realizando sendos trabajos de monitoreo y de supervisión en el ámbito turístico. Sabemos que Guaraz es un punto de afluencia turística y conjuntamente con la red de protección al turista, que es una mesa de interoperatividad de distintas instituciones, estamos realizando trabajos de supervisión, por ejemplo, a buses interprovinciales, por ejemplo, a agencias de viaje, a hoteles y a restaurantes. Esto para garantizar el buen desarrollo de la temporada alta turística, así como también para que los turistas, pues los consumidores, las consumidoras tengan una buena experiencia aquí en la ciudad de Guaraz. La idea es que se trate bien a los turistas que nos visitan en la zona y también que podamos respetar los derechos de todos los consumidores y las consumidoras. Asimismo, el abogado de profesión manifestó que la recomendación a los turistas es optar por empresas de servicios que sean formales y no adquirir ningún servicio turístico en la vía pública. Las personas, los turistas que arriben a Guaraz, en principio que no compren paquetes turísticos en la calle. Cuando nosotros bajamos del bus, muchas veces nos abordan en la vía pública determinadas personas ofreciéndonos paquetes turísticos, ofreciéndonos lugares de estadía. Es indispensable que no se contraten en la calle. ¿Por qué? Porque la calle no es un buen lugar para que el consumidor tome una decisión. Hay que, lo mejor es ir a un establecimiento formal, a un establecimiento que nos brinde un contrato, un recibo, una boleta, una factura por el servicio. Y tenemos en Guaraz varios establecimientos, aquí en el Parqueo San Martín y en otros lugares de la Avenida Lusuriaga o del Gilón San Martín para poder comprar nuestros paquetes turísticos. Si vamos a comprarlo por internet, que nos brinden el lugar, un número telefónico o el lugar donde está ubicada la empresa turística, para así tener mucha mayor seguridad al momento de efectuar nuestra compra. Y las calles de Piura vuelven a ser noticia. Esta vez advierten que un aníaco viene ocasionando enormes huecos con agua en polvo.